Música 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 Amor es muerte de amor el mal hecho el cruz prometió un gore el cielo Canto de gloria, vuelvo otra vez, si no eres el sol, en el cielo un rollo, no hay estrellas ni sol, en el cielo un rollo, no hay estrellas ni sol, en el cielo un rollo, no hay estrellas ni sol, en el cielo un rollo, no hay estrellas ni sol, en el cielo un rollo, no hay estrellas ni sol, Gracias.